Música ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias del Agro, como siempre actualizando el panorama informativo agropecuario. Iniciamos en Argentina, donde el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, negó que el gobierno haya suspendido las exportaciones de carne bovina por 15 días. La aclaración se dio luego que una fuente ministerial informara sobre el cierre de los envíos. Revisemos. El secretario de Agricultura argentino informó en su cuenta de Red Social X que el Ministerio de Economía está negociando los precios de carne para el mercado interno y que no hay suspensiones en los envíos internacionales. El gobierno argentino ha decidido para que se mantengan las exportaciones de carne de vacuno después de que Aduanas anunciara la suspensión por 15 días. De acuerdo con el diario La Nación, en el acuerdo se buscaría mantener un volumen para el abastecimiento del mercado interno, manteniendo el programa de cortes cuidados que están prohibidos de cara a la exportación para mantener el precio en el mercado nacional. Nos trasladamos a Ucrania, puesto que ese país informó que sufrió un ataque por parte del ejército ruso en instalaciones de almacenamiento de grano. Más detalles a continuación. Desde el Ejecutivo ucraniano detallaron que los ataques aéreos dañaron silos y almacenes en Reni, una ruta vital para las exportaciones de alimentos. Rusia ha estado atacando puertos y silos ucranianos desde julio, después de retirarse de un acuerdo de exportación de grano respaldado por la ONU. Pese a los ataques, Ucrania anunció un corredor humanitario en el Mar Negro para liberar buques de carga bloqueados en sus puertos. El primer buque en utilizar el corredor logró zarpar desde el puerto de Odessa. La embarcación transportaba más de 30.000 toneladas de carga. Sin embargo, la seguridad en el corredor marítimo sigue siendo una preocupación. La empresa cárnica brasileña JBS, líder mundial en el procesamiento de proteína animal, informó que tuvo pérdidas de 345 millones de dólares en el primer semestre de 2023. Veamos en detalle. El CEO de JBS, Gilberto Tomassoni, señaló que el contexto global sigue siendo desafiante, con un aumento de la oferta de aves en el mercado mundial y márgenes más ajustados en el negocio de los bovinos en Estados Unidos. Uno de sus principales mercados. Sin embargo, en el segundo trimestre del año, la empresa logró reducir sus pérdidas en un 81,9%. A pesar de las dificultades, Tomassoni afirmó que JBS ha iniciado una trayectoria gradual de recuperación y ha implementado medidas para aumentar la eficiencia en sus operaciones en Brasil y Estados Unidos. El reciente reporte de pérdidas contrasta con los beneficios de 9.830 millones de dólares que registró en el mismo periodo del año anterior. Revisamos informaciones en Venezuela, donde el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel, alertó sobre el creciente contrabando de productos desde Colombia hacia Venezuela. Ampliemos. El dirigente indicó que entre los artículos ilegales importados se encuentran papas, hortalizas, bebidas, entre otros. Fantinel destacó que este contrabando ocurre debido a la falta de cumplimiento de las normas, a pesar de que se implementaron barreras arancelarias para la importación de papas desde Colombia en febrero de 2023. El presidente de Fede Agro resaltó la falta de inspecciones sanitarias en los camiones que ingresan al país, lo cual representa a su juicio un riesgo para la salud pública. Además, mencionó la que considera competencia desleal que enfrentan los productores venezolanos debido a los precios más bajos de producción en Colombia. Fantinel instó a las autoridades a tomar medidas para controlar este contrabando y proteger la salud de los ciudadanos. En México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció el inicio de la veda temporal para la pesca comercial del camarón en aguas del Golfo de México y Mar Caribe. Veamos. Desde el ente señalan que la medida tiene como objetivo promover el aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos y regular las actividades pesqueras. La veda estará vigente desde el 15 de agosto hasta el 2 de octubre de 2023. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Secretaría de Marina, será responsable de vigilar el cumplimiento de la veda. Es momento de finalizar esta ronda informativa de Noticias del Agro. La invitación es a que sigan en sintonía de Agrotendencia TV. Les acompaño, como siempre, Karen y Terán. Será hasta una próxima emisión. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.